Silvi, ¿repasamos un poquito lo que sabemos hasta ahora del caso de Loan, el chiquito que buscan en Corrientes? Sí, vamos a repasar lo que tenemos hasta ahora, incluso después de haber hablado en nuestra tarde con el fiscal, que también, de alguna manera, dijo que no descarta ninguna hipótesis, pero que ellos están partiendo de la idea de que Loan se perdió. Y esto tiene directamente que ver con lo que declararon los otros niños que estaban con él en Cámara GESEL y también los adultos que lo acompañaban. Hay que decir que los adultos están detenidos y, en este caso, lo que se le imputa es abandono de persona. Pero ahí está Loan Peña, desapareció el jueves pasado, tiene cinco años, estaba a unos kilómetros de la casa de su abuela, desapareció el jueves cuando fue a buscar naranja junto a sus primos. Y estos tres adultos, que se trata de un tío y una pareja amiga del tío, los tres detenidos que lo acompañaron quedaron con prisión preventiva y, decíamos, por abandono de persona, porque eran quienes estaban a cargo de los chicos. Anoche encontraron rastros de vómitos en materia fecal de un tiempo no mayor a dos días y también hay que decir una zapatilla en el barro que la madre de Loan reconoció como una pertenencia de su hijo. Hay perros que fueron justamente decisivos para encontrar esos rastros. Interpol emitió una alerta amarilla, esto también lo dábamos esta tarde, porque, sobre todo para países limítrofes, la tensión puesta en las fronteras argentinas. Y también se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos para quienes puedan aportar algún detalle, alguien que haya visto o haya escuchado algo sobre la situación de Loan. Sabemos que hasta ahora no hay ningún tipo de llamado, no hay ningún tipo de dato en ese sentido y hay una intensa búsqueda, más de 600 efectivos. En este lugar, que también vamos a repasar el mapa, estamos hablando de una localidad, el Algarrobal, hay estancias que son privadas. Esto también lo confirmaba el fiscal en la charla con Nuestra Tarde hace un par de horas aproximadamente. Él hablaba de una cantidad de campos privados, pero donde no hay construcciones prácticamente. Esto es el 9 de julio en la provincia de Corrientes, en esta estancia, el Algarrobal. Y cada vez la policía está en estas últimas horas, por lo menos no sabemos si se va a extender la búsqueda mañana, Fede, pero están agregando más hectáreas. Cada vez que mostramos este mapa, no dejo de observar la casa de la abuela y el punto donde creen que caminó el chico. ¿Y dónde son los rastrillajes? ¿Por qué están tan alejados? Y mirá, porque no están descartando nada y además porque es un terreno bastante difícil. Es decir, ya incluso Sergio Farela nos contaba que algunos grupos de rescate estaban abriéndose paso a machetazos, porque ahí hay una vegetación bastante nutrida. Y a la vez, por ejemplo, ¿viste el lugar donde los nenes dicen que Loan se adelantó y dijo me quiero ir con mi papá y se adelantó incluso haciendo como una especie de carrera? La zapatilla que se encontró está a dos kilómetros y medio de ese punto. Es un montón también, pensando en lo que el nene se pudo haber perdido y caminado en esos alrededores. Bueno, en un ratito se va Domenech en vivo desde el lugar. Ahora sí le hacemos una tanda de títulos. ¡Gracias!